¡Ya regresaron! ¡Aquí vamos a rubricar, chicos! ¡Aquí vamos a rubricar, chicos! ¡Vamos a ver si acuerdos tirados! ¡Vamos a ver si acuerdos tirados con el hielo que derrite la pasión! ¡Vamos a ver si acuerdos tirados! 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 Un adicto, un mujer y yo siempre sigo el peor No irá dentro de mi relación Cada vez se canta sueño cuando la ves del amor Oh, 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 olvídame de mí Oh, 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 oh No tengo solución si no nos hablo de mí El primero no fui yo y así quizás podrás contar Diferente entre amor y amante, nada es igual Diferente entre amor y amante, nada es igual Gracias, gracias, esto fue Ana Pancha